El hermano de Cristian Castro Falleció el hermano de Cristian Castro Se trata de Alejandro Valdés, quien además era sobrino de Ramón Valdés, conocido como Don Ramón de El Chavo del Ocho. Alejandro Valdés, medio hermano de Cristian Castro e hijo del comediante Manuel El Loco Valdés, falleció el miércoles en México. Marcos Valdés, uno de sus once hermanos confirmó la noticia. Marcos Valdés, uno de sus once hermanos confirmó la noticia. Esta fue una situación que no nos esperábamos, nadie, expresó sin dar detalles sobre la causa de su muerte. Alejandro Pupi Valdés era uno de los doce hijos del Loco Valdés, hermano del legendario Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón en El Chavo del Ocho. Lamento con mucha tristeza informar el fallecimiento de un gran amigo Alex Valdés el pupí descanse en paz, escribió el productor teatral mexicano Alex Gou. La periodista de espectáculos Pati Chapo hoy también confirmó la noticia. ¿Qué tristeza siento al informar que falleció Pupi Alex Valdés, hijo de mi querido Manuel El Loco Valdés? Descanse en paz. ¿Qué tristeza siento al informar que falleció Pupi Alex Valdés? Quien además era sobrino de Ramón Valdés, conocido como Don Ramón de El Chavo del Ocho. Alejandro Valdés, medio hermano de Cristian Castro e hijo del comediante Manuel El Loco Valdés, falleció el miércoles en México. Marcos Valdés, uno de sus 11 hermanos confirmó la noticia. Esta fue una situación que no nos esperábamos, nadie, expresó sin dar detalles sobre la causa de su muerte. Alejandro Pupi Valdés era uno de los 12 hijos del Loco Valdés, hermano del legendario Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón en El Chavo del Ocho. Lamento con mucha tristeza informar el fallecimiento de un gran amigo Alex Valdés El Pupi Descanse en paz, escribió el productor teatral mexicano Alex Gou. La periodista de espectáculos Pati Chapo hoy también confirmó la noticia. ¿Qué tristeza siento al informar que falleció Pupi Alex Valdés, hijo de mi querido Manuel El Loco Valdés? Descanse en paz. Se trata de Alejandro Valdés, quien además era sobrino de Ramón Valdés, conocido como Don Ramón de El Chavo del Ocho. Alejandro Valdés, medio hermano de Cristian Castro e hijo del comediante Manuel El Loco Valdés, falleció el miércoles en México. ¿Qué tristeza siento al informar que falleció Pupi Alex Valdés? Marcos Valdés, uno de sus once hermanos confirmó la noticia. ¿Qué tristeza siento al informar que falleció Pupi Alex Valdés? ¿Qué tristeza siento al informar que falleció Pupi Alex Valdés? Esta fue una situación que no nos esperábamos, nadie, expresó sin dar detalles sobre la causa de su muerte. Alejandro Pupi Valdés era uno de los doce hijos del Loco Valdés, hermano del legendario Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón en El Chavo del Ocho. Lamento con mucha tristeza informar el fallecimiento de un gran amigo Alex Valdés el Pupi Descanse en Paz, escribió el productor teatral mexicano Alex Gou. La periodista de espectáculos Pati Chapo y también confirmó la noticia. ¿Qué tristeza siento al informar que falleció Pupi Alex Valdés, hijo de mi querido Manuel el Loco Valdés? Descanse en Paz.